¡Ay, milla de puta, vengo a ti ya el merecido! No quiero nada de ti, no quiero nada de ti, digo rosario de tu puta madre. ¡Ay, pendeja, más ovejas que a tu padre! No quiero nada de ti, no quiero nada de ti, digo rosario de tu puta madre. ¡Ay, pendeja, más ovejas que a tu padre! ¡Qué bonito es el amor más que nunca en primavera! ¡Cuándo la sangre se altera y te vuelve a llamar!